Bueno y a esta hora de la mañana es importante que usted conozca cuál es la situación, la actualización informativa que le estamos brindando derivado de distintas situaciones que se han dado en esta madrugada y en esta mañana. Ya Mabel Saucedo nos tiene importante información actualizándonos un poco acerca de lo que ocurrió con este accidente en donde volcó un camión y varias personas resultaron heridas y que fueron trasladadas a distintos puntos para que fueran atendidos. Así es que vamos de inmediato entonces con Mabel Saucedo para que nos brinde toda la información. Adelante, buenos días. Gracias compañeros, amigos televidentes, tengan la mejor de las mañanas y es que nosotros le hemos dado seguimiento al servicio que ofrece el transporte que se dirige hacia Frejanes. Déjenme contarles que según el monitoreo que hemos realizado en las estaciones de bus podemos mencionarles que sí se está prestando el servicio hacia este lugar. Sin embargo, no de una manera normal. Es importante mencionar que según indicaron los transportistas a través de un comunicado que efectivamente estarán prestando el servicio. Sin embargo, este no será al 100 por ciento. Así también ellos han indicado que están solicitando pilotos. Muchos de ellos renunciaron por los constantes ataques a estas líneas de buses y ante esa situación ellos también ofrecen el servicio para que las personas que quieran trabajar lleven su papelería hacia las oficinas específicas para poder trabajar en cada uno de estos lugares. Desde tal cuenta nosotros podemos mencionar que aproximadamente será un 70 por ciento del transporte que está prestando servicio esta mañana y conforme pase la semana podría esto normalizarse. Sin embargo, todo dependerá de la situación en la que ellos se encuentren ya que han indicado que el tema de seguridad lo han solucionado por sus propios medios. Esta es la información que nosotros podemos llevarles a esta hora de la mañana desde una de las paradas de autobús de Frejanes. Así que tome usted en cuenta esta información ya que sí se tiene un lapso bastante distante para poder abordar cada uno de estos buses por lo mismo de que es un tanto irregular el servicio. Así que con esta información nosotros retornamos al estado principal.